Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca Bueno, íbamos subiendo hacia la vía de Coconuco Ahí fuimos interceptados por un joven de más o menos estatura de unos 60 Testrigueño, sacó revólver, me tiró hacia el piso Me tocó entregar la bicicleta porque pues la bicicleta era mi vida Entonces decidí entregar la bicicleta Afortunadamente él se llevó la bicicleta, me dejó el celular Donde pude llamar al 123 y fue la reacción inmediata de la policía Con la ayuda de ellos y la comunidad pues pudimos volver a recuperar mi bicicleta en el día de hoy Eso se demoró, la policía en llegar al lugar se demoró 5 minutos Afortunadamente cuando yo iba subiendo había pasado una patrulla, una motorizada Entonces yo creo que por eso también, porque ellos estaban haciendo, me imagino, ronda de vigilancia Y fue rápida la reacción Agradecerle a la policía pues ya que si ellos no hubieran estado en ese momento Créanme que no haya sido posible recuperar la bicicleta Afortunadamente están ellos y con ellos buscamos la bicicleta en un paraje desolado Y afortunadamente logró recuperar Hoy quiero agradecer la gran labor realizada por la policía nacional Ya que gracias a ellos pues se logró la recuperación de la bicicleta Que fue hurtada días anteriores cuando me disponía a salir al trabajo Me fue hurtada, agradezco a la labor de los uniformados y la policía nacional Invito a toda la ciudadanía que en caso de que se les presente una situación de esas Pongan en conocimiento y denuncien para que estos delincuentes puedan ser capturados Para el día de hoy estamos haciendo entrega de la bicicleta Dado que días pasados fue objeto de hurto La invitación es a la ciudadanía para que denuncie este flagelo Para nosotros como policía nacional realizar lo pertinente en estos casos Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca